Gracias a todos los que hacen apostar a los talentos de verdad y a artistas que cuidan sus sueños y que quieran llegar a niveles. Es un honor para todos nosotros, trabajar con Rafi y con todo su equipo. Y también, nosotros lo que sentimos es que Rafi es un efecto, porque es muy difícil para la gente. En cualquier medio artístico, dar un paso adelante y hacerse frente y hacerse porque lo que tiene para ofrecer en su arte se ha escuchado. Es un momento muy importante para nosotros, porque nosotros no tenemos más que nunca su sueño, su camino, su talento, su camino, su fuerza. Bueno, hubo una de las grandes, grandes prioridades que tuvimos que tener todos los hombres, que trabajamos en cualquier área, en los toques, trabajar. El detenimiento dentro del sonido es una gran prioridad para nosotros. Y conocer a Rafi, escuchar sus pensamientos, sus sueños, la manera de llevar adelante, dejar la acción a la presente. La verdad que ha sido un verdadero honor para mí y para todo el equipo que nosotros preparamos a Rafi y todo lo que él quiera conseguir, porque somos superfans. Entonces, nada, tengo el inmenso honor de presentarles a un artista que siento que recién está comenzando, que tiene todo por delante, que es una de esas mujeres, que es un ejemplo. Señores y señores, gracias a ti. Gracias. Vamos a ver. One, two, one, two. Bravo. Buenas noches a todos. Gracias por estar. Buenas noches. Hola. Hola. Gracias por estar aquí conmigo celebrando una noche muy especial. Porque hoy, lo que un día fue un sueño, lo que un día pude ver quizás muy lejos, el día de hoy es magia. Porque no sabía qué día iba a llegar, pero llegó. Y eso es lo que lo hace aún más especial. Tengo mucho que agradecer a muchas personas. A Dios, antes que nada, a mi familia, con la que quizás no he podido pasar mucho tiempo, pero me entienden. Y a un equipo que se ha vuelto familia, que es Pina Records, que me han tratado de una manera muy especial. Me dan mucha libertad creativa y eso es algo muy especial para mí. A la prensa, a la radio, a la televisión, a las redes sociales, a las plataformas digitales. Gracias por el apoyo masivo que me dan, que le dan a una mujer, que le dan a Nati Natasha. Por ustedes, estoy aquí el día de hoy porque sabemos que sin ustedes y sin los fanáticos que están conmigo desde el día uno, nada de esto podría ser posible. Yo estoy parada aquí el día de hoy y en realidad no lo puedo creer. Solo lo puedo absorber poquito a poco. Iluminati, que por fin ya llega, es solamente yo dando luz de toda la que he recibido todos estos años. He hecho colaboraciones que me han ayudado a seguir haciendo esto que amo. Con lo que amo, con lo único que le puedo seguir, dando amor a ustedes y seguir regalando esto, la música, que me deja expresar de muchas maneras. Algunas veces sin filtro, pero ustedes me entienden. Así que gracias por estar aquí el día de hoy y que de aquí sigan muchísimas bendiciones más para todos nosotros, para todo el equipo, que siempre están conmigo, que siempre me apoyan, que me dan todo el respaldo del mundo. A ustedes, que crean o no, yo siempre veo el apoyo y siempre lo siento porque se nota la diferencia. Gracias, gracias, esta noche yo quiero que todos celebremos positivamente y obviamente relajarnos un poquito también y que sigamos en familia. Así que muchas bendiciones, disfruten Iluminati y vamos a celebrar. Vamos a gozar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!